Me gustaría contarte la historia de mi abuelo. Una persona inconformista y que así construyó lo que hoy es Pascual. Cuando empezó, no se conformó con rescatar una cooperativa láctea. Él quería ofrecer leche con una mejor calidad y que ésta llegara a todos los hogares españoles. Por eso no paró hasta conseguirlo, trabajando mano a mano con los ganaderos y siendo el primero en vender leche en un tetabrica séptico. Ese envase lo cambió todo. ¿Y te acuerdas de la primera desnatada? También fue mi abuelo. De ahí se lanzó con el agua, una agua única, de mineralización muy débil, esa que quiere cuidar cada vez más el planeta. Entonces se atrevió a mezclar la leche con zumo de frutas, lo mejor de dos mundos con un sabor único. Hoy seguimos innovando en bebidas saludables cada vez más naturales. Pero siguió arriesgando, buscando una alternativa a la leche, que también fuera saludable y apostó por las bebidas vegetales. Unos productos que eran desconocidos para muchos y que hoy son de cultivo 100% local. Y pensando en la hostelería, qué mejor que un gran café para acompañar nuestra leche. Por eso formamos a nuestros clientes, para juntos dar lo mejor en cada taza de café y que disfrutes de ese momento. Siempre buscaba la manera de dar lo mejor, para los suyos, para los clientes y para ti. Y eso es lo que hacemos en nuestra familia desde hace más de 50 años, dar lo mejor. Y lo seguiremos haciendo siempre, como mi abuelo, porque lo llevamos dentro. Gracias por ver el video.